¿Sabía usted en qué medida afecta el clima a la respiración? En 1952 la niebla londinense mató alrededor de 4 mil personas, pero este es desde luego un ejemplo extremo del daño a la salud que puede causar el clima. La susceptibilidad que tenemos a la contaminación ambiental va en aumento, pero hay ciertas condiciones atmosféricas que nos dificultan la respiración a todos por igual y que pueden significar un grave riesgo para la salud. Normalmente la temperatura baja a medida que aumenta la altura, pero hay alteraciones atmosféricas que invierten este fenómeno, haciendo que las capas de aire caliente se estacionen arriba y actúen como una tapadera que mantiene a ras del suelo la niebla y los contaminantes. Después de pasar varios días expuestos a este ambiente, las personas más débiles como son los recién nacidos, los ancianos enfermos y los asmáticos, con frecuencia contraen afectaciones respiratorias que pueden llegar a matarlos. ¿Pero cuáles de los contaminantes atmosféricos son más peligrosos para la salud? La verdad es que el aire puro es ya una cosa rara, no solo en las ciudades, sino también en lugares cada vez más alejados de las áreas metropolitanas. Diversos estudios de la calidad del aire en las ciudades señalan que está cargado de sustancias tóxicas como plomo, cobre, zinc, bióxido de azufre y monóxido de carbono. Por ejemplo, en los complejos industriales urbanos descienden a diario casi 700 kilogramos de contaminantes por kilómetro cuadrado. Los aviones también afectan la calidad del aire. Se estima que un jet lanza a la atmósfera unos 200 mil kilogramos de monóxido de carbono durante un viaje trasatlántico. Nos vemos en la siguiente cápsula.